Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente. Donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Esta noche tendrás un viaje astral. Viajarás por el mundo de manera consciente. Lo recordarás todo. Tus sueños se convertirán en una experiencia tangible. Y podrás ver los secretos que yacen en tu interior. Esto ocurrirá esta noche. Ponte cómodo y prepara tu espacio. Procura que nadie te interrumpa durante esta práctica. Recuéstate boca arriba con ropa cómoda y suéltate por completo. Desde este momento, solo déjate llevar y escucha mi voz. Cierra tus ojos. Primero, enfócate en tu presente. Es importante que dejes atrás todas aquellas cargas del día. Para ayudarte con ello, presta atención a tu respiración y a el presente. Este es tu momento. No es el momento de tus preocupaciones. Ni de tus pensamientos. Es el momento de ti. Te lo mereces. Es para ti. Y nada más. Siente tu presente. Tu vida. Tu respiración en ella. Es delicioso poder sentir este instante. En este ejercicio, te enfocarás en cómo se duerme tu cuerpo. Tu mente y conciencia observan y tu cuerpo se duerme mientras escuchas mi voz. En este ejercicio, te enfocas mi voz. Comprueba tu estado de relajación. Enfócate en tus pies. Observa todo su contorno. Luego, relájalos y suelta toda su tensión. Sube tu atención a tus pantorrillas. De la misma forma, relájalas y deja que descansen soltando toda su tensión. Llega hasta tus piernas. Coloca tu conciencia en ellas. Suelta por completo. Relaja tus piernas. Y deja que descansen. Lo mismo con tus caderas. Relájate. Suelta. Sube hasta tu estómago. Y suelta. Suelta. Deja caer toda tensión. Relaja toda la zona de tu pecho y torso. Suelta. Tus hombros. Tus brazos. Antebrazos. Antebrazos. Y manos. Todo está muy relajado. Se desactiva por completo. Porque para esta experiencia no hace falta tu cuerpo. Solo tu conciencia, que está muy enfocada y en el presente. Vuelve tu atención y conciencia a la parte de tu cabeza. Luego, suelta las tensiones que pudieran estar en ella. Relaja tu cerebro. Relaja. Relaja tu cerebro. Relaja cada pequeño músculo de tu cara. Relaja tu cerebro. Lo que aguarda adentro. Tu mente. Todo está muy tranquilo y relajado. Relaja. La cabeza es la última parte que se separa del cuerpo. Por la cantidad de tensión y movimiento que hay en ella. Es por eso que es importante soltar todo lo que tengas en tu mente. Todo nervio y toda preocupación se sueltan. Solo estás tú y este delicioso momento. Simplemente observa. Como un niño. Sin analizar. Sin sacar conclusiones. Sin siquiera definir quién eres. Simplemente estás aquí y ya está. Continúa escuchando mi voz. Comenzarás con la etapa dos. Si en algún momento sientes que te sumerges en el sueño, trae la atención a tu frente como si quisieras verla, pero sin abrir los ojos, para reenfocarte en este ejercicio. A continuación haré un conteo regresivo del 10 al 1. Para que tu cuerpo se duerma aún más. Tu conciencia se mantiene enfocada y relajada. 10. 10. 9. Tu cuerpo se siente cómodo. 10. 10. 10. 11. 12. 13. 13. 15. 16. Cinco. Cuatro. Tu sentido del tacto desaparece poco a poco. Tres. Dos. Suelta. Suelta. Uno. Dile a tu cuerpo mentalmente que duerma. Duerme. Descansa. Duerme, cuerpo mío. Gracias por tu tarea en este mundo. Pero por ahora no te necesito en este viaje. Continúa escuchando mi voz. Estás entrando en la fase tres, donde tu conciencia se fortalece a la idea de realizar un viaje astral. Repite mentalmente. Elijo experimentar mi yo espiritual. Hoy tendré un viaje astral. Esta noche volaré. Seré libre. Mi alma anhela y elige esta experiencia espiritual. recordaré con claridad todo lo que suceda esta noche. Yo elijo esto para mí ahora. Ahora imagina como si una ligera vibración recorriera todo tu cuerpo, desde la punta de los pies hasta tu cabeza. Esta vibración se siente como una energía suave y sutil, recorre tu cuerpo como un cosquilleo de arriba a abajo. Esta energía se siente a través del tacto y se escucha como una onda. Este momento es importante para el ejercicio. Mantén tu conciencia enfocada en esta vibración un momento. Gracias por ver el un poco. Ahora estás cerca de la línea que te separa del sueño. Pues bien, déjalo pasar. Deja que el sueño acaricie tu piel, que te invite a su mundo, pero tú mantienes tu conciencia plena. A pesar de que te sumerges en este sueño, mantienes tu conciencia plena. Deja que te envuelva esta deliciosa relajación, pero tu conciencia es firme. Cuando el sueño te cubra por completo con su manto, tú y tu conciencia retomarán el control. Para recordar y despertar dentro de su mundo. Relájate aún más. Llegará un punto donde tendrás que continuar solo. Porque mi voz desaparecerá al entrar al mundo onírico. A partir de aquí, repetiremos mentalmente. Estoy fuera de mi cuerpo. Recordaré todo. Yo te acompañaré hasta que el sueño te envuelva por completo. Si dejas de escuchar mi voz, tú continúa. Estoy fuera de mi cuerpo. Recordaré todo. Deja que el sueño te acobije. Comienza ahora. Estoy fuera de mi cuerpo. Recordaré todo. Estoy fuera de mi cuerpo. Al entrar al mundo que me espera de frente, recordaré todo. Estoy fuera de mi cuerpo. Recordaré todo. Estoy fuera de mi cuerpo. Recordaré todo. Recordaré todo. lo que pasará delante de mí. Estoy fuera de mi cuerpo. Aunque el sueño me arrulle. Recordaré todo. Recordaré todo. Recordaré todo. Estoy fuera de mi cuerpo. Estoy fuera de mi cuerpo. Estoy fuera de mi cuerpo. Recordaré todo. Estoy fuera de mi cuerpo. Al entrar al mundo que me espera de frente, recordaré todo. Estoy fuera de mi cuerpo. Recordaré todo. Recordaré todo. Estoy fuera de mi cuerpo. Recordaré todo. lo que pasará delante de mí. Estoy fuera de mi cuerpo. Recordaré todo. Recordaré todo. Recordaré todo lo que pasará delante de mí. Recordaré todo. Recordaré todo. Aunque el sueño me arrulle. Recordaré todo. Recordaré todo. Recordaré todo. Recordaré todo. Estoy fuera de mi cuerpo. 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 Recordaré todo. Aunque el sueño me arrulle, recordaré todo. Recordaré todo. Recordaré todo. Estoy fuera de mi cuerpo. Estoy fuera de mi cuerpo. Estoy fuera de mi cuerpo. Al entrar al mundo que me espera de frente, recordaré todo. Estoy fuera de mi cuerpo. Recordaré todo. Recordaré todo. Estoy fuera de mi cuerpo. Recordaré cada detalle de lo que pasará delante de mí. Aunque el sueño me arrulle, recordaré todo. Recordaré todo. Recordaré todo. Recordaré todo. Estoy fuera de mi cuerpo. Estoy fuera de mi cuerpo. Recordaré todo. 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 Estoy fuera de mi cuerpo, recordaré todo. Estoy fuera de mi cuerpo, recordaré todo. Estoy fuera de mi cuerpo, al entrar al mundo que me espera de frente, recordaré todo. Estoy fuera de mi cuerpo, recordaré todo. Estoy fuera de mi cuerpo, recordaré todo. Estoy fuera de mi cuerpo, recordaré cada detalle de lo que pasará delante de mí. Aunque el sueño me arrulle, recordaré todo. Recordaré todo. Recordaré todo. Recordaré todo. Recordaré todo. Estoy fuera de mi cuerpo. Estoy fuera de mi cuerpo. Al entrar al mundo que me espera de frente, recordaré todo. Estoy fuera de mi cuerpo, 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 estoy fuera de mi cuerpo. Estoy fuera de mi cuerpo. Estoy fuera de mi cuerpo, recordaré todo. Estoy fuera de mi cuerpo. Estoy fuera de mi cuerpo. Gracias. 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 Gracias.